Hola, hola, buenos días. Bienvenidos aquí con la niña Chana Blog a un nuevo día, a un nuevo video. Buenos días, hoy por la mañana, domingo a las seis y media de la mañana. Domingo, ¿qué? Domingo 2. Bienvenido, Julio. Julio nos está visitando, así es que hay que darle la bienvenida. Bien, very welcome, July. Ay, así es que aquí vamos, como siempre, un nuevo día, a trabajar, a luchar por un futuro, vea. Aquí vamos con todo, mi gente. ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hacen? Ya se levantaron, ya se fueron a trabajar, o siguen durmiendo, oye, dominguito. Hay muchas personas que este día no trabajan, se la pasan en casita, amanecen durmiendo, ¿verdad? En familia, muy bien. Y yo, a yo, a yo a trabajar, a yo a trabajar porque no hay de otra, ¿verdad? Así es que, ni todo, hay que agarrarlo como positivamente, con buena actitud y con optimismo. Así es que, para mí es como un regular día, porque siempre, siempre, siempre voy a trabajar. Así es que, el único día libre para mí, off, el día jueves. Así es que, para mí jueves es domingo, y hoy es miércoles para mí. Así es, mi gente bonita aquí, pues muy agradecida y complacida, y muy, muy contenta, amaneciendo. Ya, directo a la chamba. Estamos aquí en la amanejación. ¿Verdad? Hace años, estoy hablando, quizás se me quitó esto hace unos cuatro años atrás, porque fui a ver un especialista. Ese especialista no me cogió el seguro, tuve que pagarle cash en efectivo. Fui a ver un especialista, especialista, del bueno. Él me curó los oídos, porque a mí se me reventaban y me dolían, desde pequeña siempre. Desde una vez, yo no padecía de eso, a los nueve años, yo me fui a bañar a unas piscinas, a un lugar, a un río. Jugando con mi hermana, me metí allí, y me entró agua en los oídos. Entonces, desde ese momento, empecé a padecer de dolor de oídos, y se me reventaban. Cuando yo digo se me revientan, es porque me sale un líquido de los oídos, bueno, me salía, hace cinco años atrás. Hace cinco años para atrás, ahora ya no. Ese doctor no sé qué me hizo, pero ya no, ya no me duele, ya nada, todo normal, cinco años que nada. Ahora, ahorita, hoy en la mañana, a partir de ayer, en la tarde, me empezó a doler este oído. No sé si es infección, pero voy a tener que ir a ver el especialista de nuevo. Pero este oído me empieza a doler alrededor, ¿verdad? Como que me da pulsazos fuertes. Y me da miedo. A mí me da miedo. Porque a veces, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Yo he padecido de eso. Y me da un poco de miedo, pero tengo que ir a verlo porque me empieza a doler así alrededor. Me da pulsazos fuertes. Unos dolorcitos que se me vienen con tracciones. Se me van y se me quitan. Y solo es este oído. Pero no pasa nada más que solamente el dolorcito. Nada más. No siento otra cosa. Entonces, no sé si es por mucho estrés, cansancio, no sé la verdad. Últimamente he estado así, estresada. Un poco cansada. Más que todo estresada. En el aspecto que, pues no he hecho videos, ¿verdad? No me he sentido con el deseo de estar frente a las cámaras. Y decir, hola, hello, how are you? Hello, everybody. No, nada que ver. Pues ahora sí, amanecí con ganas y dije, voy a saludar a mi gente bonita. A todos mis amores aquí, ¿verdad? Saludándoles y deseándoles un feliz domingo. Que la pasen bonito. Que disfruten. Yo sé que va a llover. Va a llover todo el día. Está bien oscuro. Pues la mala suerte, ¿verdad? Pero deseándoles siempre un mejor domingo. Un bonito domingo. Recuerden que cada día es otro día más. Es un día diferente. Hay que disfrutarlo a lo máximo. Porque uno nunca sabe, ¿verdad? En esta vida estamos. Mañana no estamos. Así es que hay que vivirlo como venga. No todos los días van a ser iguales. ¿Verdad? Así es que deseándoles lo mejor para hoy. Si va a la iglesia, vaya, ore. Vaya a la misa. Ore por mí, por favor. Y hay que orar para todos los enfermos. Para los más necesitados. Para todas las personas que necesitan oración. Para todas aquellas personas, ¿verdad? Que están graves. Que tienen problemas grandísimos. Para que salgan de todo esto. Hay que orar por todos. Para todos. Así es que ore por mí de pasada. Si puede, un poquito ahí. Porque Chanita no puede ir a la iglesia. Yo, la verdad, yo trabajo todos los domingos, sábados, domingos. Aunque quisiera ir, ya tengo años de no ir. Pero sí, no dejo de creer en Dios. No dejo de orar. Mi oración y en mi corazón y en mi corazón y en todo, todos los días, siempre lo primero. Siempre me encomiendo a Dios. Siempre me encomiendo a Dios. Siempre me encomiendo a Él, a nuestro Padre. Porque sin Él, no somos nada. Y Él es primero antes que todo. ¿Verdad? Las bendiciones siempre vienen de Él. Y siempre está muy agradecido, muy agradecido siempre por lo poquito o poco que nos ven, que recibamos. Así es que aquí les dejo, mi gente bonita. Les deseo un feliz domingo. Ya estamos en el mes de julio, prácticamente. Ustedes saben que los días van volando, como que las mariposas vuelan rápido. Así es que va volando el día. Ya mañana ya vamos a estar tres, después cuatro de julio. Imagínense ya el cuatro de julio celebrando la independencia aquí de América, de Estados Unidos. Así es que ya el cuatro vamos a estar ahí yendo a ver las luces, todo eso. Y después pasan cinco, seis, siete, ocho y se nos va el mes. Imagínense, ustedes vienen las vacaciones, se me van las vacaciones rápido, ni quiero ni pensar. Todo se va rápido. Así es que mientras estemos en el momento, disfrutando, disfrutemos a lo máximo. ¿Verdad? Así es que porque solo trabajo, trabajo, no es bueno. Hay que disfrutar con la familia también. Hay que tener momentos únicos, bonitos. Hay momentos que no tienen precio, que no tienen fotografía, que no tienen, ¿verdad? Copyright. No, hay momentos bien bonitos en familia que no necesita nada de fotografía, ni video, ni nada por el estilo. Así es que, mi gente, les mando un besote, que la pasen rico. Y pues aquí siempre la niña Chana, de corazón, deseándoles un feliz día. Así es que, ya sabe usted, aquí siempre con más videos. Si usted es nuevo por aquí, va pasando, por favor, si usted quiere y le gusta la niña Chana, mirar sus videos, solamente suscríbase y denle like. Comente, comparta, ¿verdad? Todo lo que a usted le guste. Así es que, chao, chao, me despido.